¡Suscríbete al canal! La verdad que es una review un poco improvisada, es más que review mis primeras impresiones de lo que sentí jugando la beta de este nuevo juego, que como pueden ver está en versión beta todavía. Esto quiere decir que hay muchas cosas sin pulir, pero aún así ya podríamos ir haciendo un juicio al menos de las mecánicas y a qué apunta el juego, qué tan interesante es, si vale la pena o no descargarlo, si vale la pena o no pedir una beta. Les informo que si quieren jugar el juego simplemente tienen que ir al sitio web oficial de ellos y pedir una beta key, que la verdad no tardaron demasiado, yo la pedí un día y al otro día ya me la enviaron. Y no solo te envían una key, te envían dos keys más, una para vos y dos para tus amigos, así pueden jugar en parties de tres. Así que no es demasiado difícil conseguirlas, por lo que pude ver por experiencia propia, vayan, logúense en la página, pidan su key y pruébenlo por ustedes mismos. Ahora, hablemos del juego, ¿qué me pareció? Bueno, la verdad que en cuanto a contenido todavía creo que le falta, obviamente es una beta. No tengo idea realmente cuál es la visión de este juego a futuro, lo que sí sé es que tiene un buen presente y creo que es potencialmente muy bueno para el futuro. ¿Y por qué creo esto? Bueno, es que sus mecánicas del juego no son para nada complejas, simplemente tenés un guante a la izquierda y un guante a la derecha. Y tenés diferentes tipos de guantes, que son de diferentes tipos de elementos, tenés fuego, hielo, tenés viento, tenés veneno, tenés electricidad y bueno, creo que se entiende. Pero técnicamente lo que vos tenés que hacer es ir cambiando estas skills, estos diferentes tipos de skills y ganando nuevos spells. Entonces, el juego creo que de ahí al futuro tiene muy buena pinta, es decir, si desarrollan más el tema de los combos que se pueden crear en el juego y también creando nuevos tipos de elementos, creo que el juego se va a poner muy interesante a futuro. También pueden agregar nuevos tipos de ítems. De entrada ya tiene bastantes y en un principio parece como muy abrumador, pero rápidamente ya entendés para qué sirve cada ítem y qué tipos de ítems hay. Simplemente te va a faltar acostumbrarte a los tiempos de cooldown de cada skill y ver qué skills te conviene combinar con cuáles. Pero no es nada del otro mundo. Ahora bien, a lo que me refería con falta de desarrollo es en cosas básicas que tienen casi todos los juegos hoy en día online y más que nada los Battle Royale, que es la customización de personajes. Yo creo que están muy bien los personajes por default y para una beta está más que bien, no voy a pedir mucho más. Pero seguramente a futuro van a tener que ir implementando nuevos sets, nuevas animaciones de caída, nuevas animaciones de taunt o lo que sea. De momento está sin nada y es normal, lo puedo entender. Pero también me gustaría que dejen customizar el personaje de Foul. Cambiarle los colores ya con eso me alcanzaría a mí, por ejemplo. Es cierto, eso es una pequeñez, pero son detalles que le agregarían un extra al juego. Por otro lado, el juego en cuanto a visual se ve genial. A mí me gusta mucho, me hace acordar demasiado del juego Ni no Kuni. Es más, creo que es como un Ni no Kuni online, pero la verdad visualmente se ve muy bien. Corre muy bien en casi, no sé si en todas las computadoras, pero a mí la verdad no me está pidiendo demasiado. Eso sí, cuando estoy grabando por ahí tengo que poner todo en low, pero no es algo que te rompa la computadora. Es bastante básico el juego. Y eso habla muy bien de los creadores del juego, de que lograron hacer un muy buen aspecto visual y a la vez comprimirlo muy bien en un juego que no consuma tanto de tu computadora en el sentido de que la colapse. Así que un muy buen trabajo por parte de los desarrolladores en ese aspecto. Pero obviamente, como dije, quizás se centralizaron demasiado en la experiencia del juego y se olvidaron un poquito de la estética que muchos jugadores hoy en día quieren. Pero repito, es un detalle menor que igual suma porque se vuelve un poco repetitivo a veces. Y les tenés que agregar a los jugadores hoy en día algún challenge, algo. Existen challenges diarios, logros diarios, misiones del día existen. Y eso me parece interesante. Motiva a los jugadores para loguearse diariamente y hacer algo en particular. Después, algo que realmente no sé si estoy convencido, pero creo que no está bien generado el sistema de emparejamiento. Pero esto ya no sé si es una percepción mía. Y obviamente, como soy nuevo, es muy posible que el 70% de personas que me encuentre me ganen en un mano a mano. Pero, sin embargo, he conseguido un par de kills, porque hay gente que es nueva como yo también. Pero me da la sensación que no está emparejando bien. Me he encontrado con gente que juega muy bien, que no me dieron ni una sola oportunidad. No sé, quizás están jugando desde la alfa. La verdad, no estoy muy metido en el juego. Era mi primer game ayer. Y no me fue mal. En una salí segundo. Todavía no gané. Pero espero conseguir mi primera victoria en este Battle Royale. Pero a lo que voy es eso. Me parece que no está bien hecho el sistema de búsqueda. Búsqueda tampoco lo estoy exigiendo. Es una beta. Pero a futuro lo tendrían que considerar también. Es necesario para no desalentar a los nuevos jugadores, yo creo. Y también para no aburrir a los jugadores más expertos. Creo que es mucho más emocionante cuando sabes jugar muy bien este juego. Con varios tipos de combos. Enfrentarte a gente que te presenta batalla. Que hace la pelea un poco más duradera. Otra cosa que me gustó. Como el sistema de caída dentro del mapa. Muchas veces en los juegos estamos todos dentro de una misma nave. Y vamos cayendo a medida que se va moviendo el avión. En este caso no hace perder el tiempo. Y creo que esto lo tendrían que aprender muchos otros Battle Royale. Vos seleccionás el punto que querés caer en el mapa. Y listo. Y te avisas si alguien está cayendo ahí o no. Creo que todos los Battle Royale deberían implementar esto. No es necesario esperar hasta el final del mapa. Yendo en un avión o en una nave. Estoy pensando en PUBG. Estoy pensando en Apex. O mismo en Fortnite. Todos usaron el mismo elemento. Acá no. Tenés portales. Elegís ese. El que está en el norte. Listo. Vas de una. Y ya caes. No te hace perder tiempo el juego. Eso me parece algo que deberían ya implementar otros Battle Royale. Más que nada para hacerle ganar tiempo a la gente. O otra cosa más que destaco. El juego sabe que no tiene 100 millones de jugadores online. Y te permite jugar partidas sin completar. Tanto en solo como en escuadrón o en lo que sea. Podés buscar partidas sin que se complete la cantidad de usuarios necesarios. Que la verdad no sé cuál es la cantidad de usuarios necesarios de magos por partida. Porque he entrado a diferentes y han tenido diferentes números. Y siempre busqué sin completar. Creo que se refiere a eso. Y me parece que eso está bueno por si son las 3 de la madrugada. Y no hay jugadores necesarios que le mande partida de una. Que no los haga esperar. Que vaya de una me parece muy bueno. No sé si es así. Corríjanme en los comentarios si es que me estoy equivocando. Pero esa fue la sensación que me dio. Y lo último. Lo mejor de todo. Tiene servidores en Sudamérica. ¿Qué hace la diferencia? Estoy cansado de jugar juegos beta que no consideran nuestra región. Realmente aplaudo esto. Por más juegos con servidores en Sudamérica. En su versión beta. O inclusive en su versión alfa. Pero bueno. Esa es mi visión sobre mis primeras experiencias dentro de este juego. Es bastante recomendable. Vayan. Pidan su beta aquí. Pónganlo hasta que salga el nuevo juego de Riot Games. Del FPS. Del cual vamos a estar hablando. Valorant. Voy a estar haciendo un video pronto. Espero. Pero bueno. Si les gustó el video. Déjenme un like. Déjenme su comentario. ¿Qué piensan si es que probaron este juego? ¿Qué piensan sobre este juego? ¿Qué les pareció? Y síganme si les gustó el video. Que realmente me ayuda y mucho. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.